¡Sas! Y ella vive igual que una estrella Con sus aires que tiene novelas Y ya queda algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y siempre levanta de las perdidas Macupa, Macupa, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macupa, Macupa, acecha la ciudad ¿Quién quiere sanar la noche? ¡Cama, Macupa, Macupa! Oye, le falta Y ya le bajamos la mitad ¡Básalo! Y ya se le bajó la mitad Macupa, 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 la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macupa, Macupa, acecha la ciudad ¿Quién quiere sanar la noche? ¿Quién quiere sanar la noche? ¡Cama, Macupa, Macupa, la reina del hogar! No puede vivir sin dejar de bailar No puede vivir sin dejar de bailar No puede vivir sin dejar de bailar Macupa, Macupa, acecha la ciudad ¿Quién quiere sanar la noche? ¿Quién quiere sanar la noche? ¡Cama, Macupa, Macupa! Señoras y señores ¡A música bailar! ¡Ahí está el sabor! ¡Desde el Moralillo de la Cruz, México! ¡Catillo! ¡Eso! Doña ¡Eso! Dame otro poquito, dame otro poquito ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Fuera! ¡Se baila bonito, eh! ¡Se baila bonito! ¡Ora, ora! ¡Sabor, sabor! ¡Sin dejar de bailar! ¡Macupa, macupa! ¡Afecha la ciudad! ¡Que quiere soñar la noche, caballar! ¡Macupa! ¡Macupa! ¡Sop!